Muy buenas a todo el mundo de nuevo Aquí estamos gente un día más en este pequeñito y humilde canal con un nuevo vídeo gente Con un nuevo capitulito dentro de un videojueguito muy especial que hemos empezado hace poquito Lo empecé ayer de hecho me jugué dos capitulitos la mar de nostálgicos Me trajeron grandes recuerdos gente y me puso muy feliz empezar este tombi para el canal tomba Que se llama en algunos países no sé exactamente en cuáles no sé si a lo mejor en Latinoamérica No sé si en Asia puede ser o en Estados Unidos incluso puede ser tomba Pero aquí en España por lo menos es tombi yo no sé si en alguna otra parte del mundo Pues tipo Francia, Italia es tombi también pero bueno en España se llama tombi Y es un personaje que gente a mí me vuelve loco este juego de verdad es un juego que es una maravilla de aventura En la que ir solucionando misioncillas que nos van proponiendo todos los NPCs y personajes que nos encontramos por el juego Estamos en la aldea de los enanos hemos ayudado a toda una aldea de los enanos Hemos aprendido su idioma mordiéndoles la cabeza gente Es que hay alguna manera más simpática de aprender un idioma que mordiendo cabezas de enanos tío Pues no la hay gente y esto es lo que propone tombi esto es lo que es tombi de verdad O sea es que soy muy feliz gente es un momento que es que me hace muy feliz poder jugar este videojueguito en play 1 Además que lo tengo en formato físico tengo esa suerte gente Y es que me apetece y me gusta mucho no tener que emularlo Por ejemplo Dino Crisis si lo tuve que emular porque hay mucha especulación con ese videojuego Igual que con tombi Pero tengo la suerte de tener un tombi y de no tener Y la mala suerte de no tener un Dino Crisis que algún día a lo mejor lo tendré O a lo mejor algún día hacen un remake y ya no me hace falta tenerlo Porque ya lo he jugado para el canal no lo sé gente pero es una lástima de verdad Es una lástima que no hagan un remake o que no hagan un remaster de tombi de verdad Podrían hacerlo incluso en lugar de porque aquí cuando hablas con un personaje Hablas con él A ver tiene su simpatía tiene mucha simpatía Pero también estaría guay que lo doblasen verdad Las cinemáticas de este juego están dobladas al español de España además O al idioma de tu país me imagino que también Pero es súper apasionante que hicieran un remake de este juego Yo juego gameplays en mi canal Pero los gameplays ya quizá más clásicos de juegos de Play 1 Si acaso algún día ojalá pueda de Play 2 Que en este momento no tengo la consola Pues yo que sé los de Super Nintendo Los de Nintendo Los de Master System, Mega Drive Si jugamos algún día que me apetece meter algunos jueguitos Game Boy Advance incluso cosas así Me apetece reivindicarlos Es decir aparte de jugarlos, disfrutarlos y grabarlos para el canal Y compartirlos contigo que estás ahí fiel Gente es una reivindicación Este tipo de juegos Reivindicación de que hagan un remake De tombi un remake De por ejemplo Alien Isolation que lo jugamos hace poco Un remaster Yo con un remaster estaría bien No me hace falta un remake como tal Y más que un remake un remaster Yo preferiría una segunda parte Porque es un juego que ha envejecido bien a Alien Isolation No me hace falta que hagan un remake Si una segunda parte Yo creo que una segunda parte Con tecnología actual de Play 5 Sería la hostia gente De verdad Pero bueno Yo este canal es para reivindicar Estas ciertas cosillas Y sobre todo para disfrutar contigo De estas aventuras gente Que nos tenemos que ir al bosque De las mil flores No me acuerdo lo que teníamos que hacer Lo voy a mirar aquí en eventos A ver que tenemos por aquí acumulado Había un perro Por otra parte Que nos habían dicho Bueno que nos habíamos encontrado también A ver Evento ver Vale Tenemos que ir a la montaña de Fénix también A la montaña de Fénix Que no sé por dónde se va exactamente No sé nadar Tenemos que aprender a nadar El bosque de las cien flores Sellan los poderes del cer diablo en la bolsa Vale En el bosque de las cien flores Hay un cer diablo Hay un cer diablo gente Esto está hecho Ah y un ladrón que se intentó No que se intentó escapar Sino que se escapó Y que tenemos que encontrarlo Porque los enanos andan detrás de él También tenemos que jugar al escondite con Jan No le hemos vuelto a encontrar Ya iremos viendo a ver dónde va estando Recoge tantas mariposas hoja como puedas Vale esto está bien ¿Qué es esto? Se ha ocultado algo No me acuerdo de eso Busca el resto de las bolsas de cristal Y devuélvelas a su dueña De las bolsas de cristal Y devuélvelas a su dueña Que presumiblemente será una pitonisa Una bruja Vale pues gente Vamos a empezar a movernos Yo creo que voy a venir Directamente por aquí Voy a subir por la puertecita negra Que hay justo aquí A la salida De la aldea de los enanos Que tan bien me han tratado Por otra parte Son gente simpática Estoy últimamente Que como estoy grabando Tan pronto por la mañana Tengo la voz regular Y ya me estoy trayendo mi agüita Para poder Digamos Nutrirme Nutrirme un poquito Vale Esto no tiene sentido Que lo haga Vamos a venir por aquí Recordamos En el capítulo anterior Había varias zonas Donde los enanos No me dejaban pasar Porque me decían Que Pues eso Que había varios enanos Desaparecidos Que no habían vuelto A la aldea Y que querían Que volvieran a la aldea Para dejarme pasar Pues ya han vuelto Todos a la aldea Así que Dejadme pasar Por favor ¿Te creías que te ibas a apoyar En la plataforma Eh bicharraco? Pues no Vale El boomerang mete mucho Mete mucho Porque tiene una cosa Y es que mete De ida y de vuelta Como buen boomerang Que es por otra parte Arriba A ver si me encuentro Un bicho de estos Aquí Bien Vale vale Estoy contento Arriba Y aquí Vale Cuidado Cuidado Tombi Aquí No me caí Bueno Payaso Uno, dos Y tres Habéis visto Mete de ida Y mete de vuelta ¿Esta puerta? ¿He pillado un bicho? ¿He caído encima de un bicho? Venga Fuera de aquí ¿Esta puerta? Esta puerta No la vi yo Ayer No la vi yo En el capitulito anterior Esta puerta A lo mejor Es que no exploré Vale Esto es la plaza De los enanos Esta de la que me hablaban Hola Esta es la plaza de caridad Si pudiéramos romper El maleficio de los tres diablos Sería un lugar Mucho más agradable Te preocupes Hombre, paso Estoy yo aquí A ver tú Hace tiempo Este bosque estaba lleno De preciosas flores Ahora ya no quedan Y todo Por culpa de los tres diablos Malditos tres diablos A ver La fuente de caridad Aún no funciona Me cuesta hablar con ellos Sé que el escondrijo De los tres diablos No se puede ver Pero hay una entrada En algún sitio Vale Me da a mí Que va a estar por aquí La entrada Es una sensación Nadie ha visto Cómo funciona La fuente de caridad Nadie lo ha visto Alas de caridad ganadas La fuente rota Vale Por aquí Tiene que haber algún Cer diablo Mira Más alas de caridad No No te bajes Tombi No te bajes Bueno no pasa nada Está cambiando de zona Me he equivocado yo gente Pero ahora volveré Ahora volveré Porque había otras alas ahí ¿Listo? Un momentito Un momentito Vale Ya sé dónde es Esta es la zona Del puente roto ese El puente ese que se movía Que había una especie De cerdo gusanos En el capítulo anterior Alas de caridad ganadas Esto es Vale Es que quiero explorar Un poquito por arriba también A ver ¿Qué me contas? Ahora me toca a mí Vigilar la prisión subterránea Uy se suponía que era un secreto Pues menudo secreto Vale Y por aquí íbamos A otra zona totalmente distinta A partir de ahora El terreno es una pendiente Por aquí lo llaman El tobogán de hoja Lo siento Pero no puedo dejar avanzar Es un poco peligroso Llorar no te lleva a ninguna parte Tobogán de hoja Llorar no te lleva a ninguna parte Vale Hay que tener en cuenta eso Vale No me deja Hay que tener en cuenta Eso que ha dicho Es muy importante Epa Aquí hay un tesoro Qué un tesorito Vaya, vaya Vaya, vaya A ver ¿Llego aquí? Sí, sí que llego Es que tombi salta Que flipas A ver desde aquí ¿Llegaría el cofre? Bueno a ver Yo creo que llegaría Llegaría Más que nada Porque estamos a punto De averiguar cosillas A ver tú Cuéntame cosas ¿Has oído hablar De la seta que hay en el busque De setas que te hace reír O llorar? El tío ese decía Llorar no te servirá de nada Pues a lo mejor Con la seta que te hace reír O llorar Podemos venir a llorarle Un poquito y nos deja pasar Lo comprobaremos No la he visto nunca Pero La seta misteriosa Es que esa zona De las setas Es difícil Es una zona A mí me ponía Súper nervioso ¿Por qué? Porque sí Porque encima pierdes Tu arma Tu arma La pierdes Ya la veremos A ver No quiero coger esto Aquí Hace mucho El anciano centenario Me contó una extraña historia Dice que algo Dice algo así Como agita polvo En la flor roja Se vuelve azul Cuando rojo y azul Se mezclan Oh No me acuerdo del resto Cuando rojo y azul Se mezclan Rojo más azul Vale Que mezclar una flor roja Y una flor azul Evidentemente ¿Y aquí qué pasa? ¿Qué hay aquí arriba? Me estoy preguntando Caracoles Pero Coño Si está aquí Jan Jan te he pillado Me has encontrado La próxima vez No me encontrarás Ah Lo llevas claro Lo llevas claro Jan Titef Que lo llame Titef Porque tiene Como ese pelo De para arriba A ver tú Pensé que nadie Me encontraría aquí Estoy recogiendo mariposas Hoja La leyenda dice Que las mariposas Tienen poderes especiales Si reúnes muchas Ocurrirá algo maravilloso ¿Quieres ver lo que pasa? Ayúdame a reunir Las mariposas En esta jaula Vale Voy a usar mariposas Hoja Que tengo Yo creo que tenía Por lo menos doce Doce cogí No sé que haya cogido Más después de mirarlo No doce No cogí ni una más Usar el evento Toma Doce mariposas Igual hay que coger setenta También te lo digo No lo sé Ah pero si ya tienes dos ¿Cómo que dos? Tengo doce Tengo doce A ver Parece que tenemos Trece mariposas hasta ahora ¿Cuántas quieres tú? ¿Pero cuántas quieres tú? Bribón ¿Qué quieres? Este tío quiere mil mariposas Hoja A ver Voy a soltar así Eso es No debí coger eso A ver Hay que pillar mariposas Hoja Es muy importante ¿Esto qué? Todavía no ¿Tú qué? Cuentan que hay monstruos Viviendo en el bosque de setas Ten cuidado Vale voy a ir al bosque de setas Voy a ir al bosque de setas Pero voy a venir por aquí Mira voy a meterme por la puerta esta Ya que estamos A ver El de la izquierda No me dejaba pasar del todo Por aquí sí Venga voy a entrar por aquí Vamos a ir al Al puente ese Que está derrumbado Voy a recorrerlo un poquito Por ver que no me deje nada Más que nada Componente metroidvania Gente de este juego Muy muy grande Cuidado eh Cuidado con el agua Que no sabemos nada eh A ver salta Tombi Vale muy bien Vale nada Aquí de momento No hago nada en absoluto No hombre Tombi Pero y tú ¿De dónde sales payaso? ¿De dónde saliste? ¿De dónde saliste hombre? Vete de aquí A ver voy a intentar Volver por aquí Venga una Dos Y tres Fantástico Vale no me ha hecho falta Ni volver Es que voy a ir por aquí Porque el bosque de setas está Me he metido en una puerta Antes que Que no había visto y tal Me he metido y aparecido En la plaza de caridad Entonces ahora tengo que volver Por aquí para volver A la zona de las plataformas Que giran Y llegar al bosque de setas Venga Bosque de setas Seta que ríes Seta que llora Son setas que nos comemos Y nos hacen reír o llorar Con una que llore Podemos volver a la plaza de caridad Lo voy a intentar hacer hoy Porque si no se me va a olvidar gente Si algo tiene Tombi Es que se te olvidan Las misiones que tienes Aquí Vamos Fantástico Ahí arriba Cuidadito contigo Espera me lo voy a cargar Porque este va a volar Cuando menos me lo espere Me va a matar Por aquí Y por aquí Joder es que Tombi es muy ágil Es que mira como salta Mira como salta Tú ven para acá Ahí Vale aquí yo creo que no me dejé nada No me deja mirar No voy a hacerlo ahora Voy a ir a la derecha Aquí me prohibían el paso Porque no estaban todos los enanos Aquí justo había un enano Que no me dejaba pasar Ahora ya me dejan pasar Así que para abajo Quieto ahí Tombi Tombi Tomba Tomba Estate quieto Venga con cuidado Mira como baja ahí dando vueltas Escucho Oye ¿Qué pasa aquí? Ahí Fantástico Mira dos vidas tío Dos vidas tío Es que este juego iba por vidas Tengo 16 vidas Mucho cuidado 16 vidas Vale aquí no hay mariposas hoja En este tramito de hojas El tobogán de hoja este que llaman No sé si este es el tobogán de hoja Tiene pinta Venga una Dos y tres No Tombi salta Bien Arriba Vale por aquí puedo atravesar No puedo Vale es por abajo Venga voy a hacer otra vez El tobogán de hoja Por si me sale una mariposilla No salen en la otra zona En la otra zona La zona boscosa Ojosa Otoñeal Con todas esas hojas La verdad que la ambientación de Tombi Es que es fantástica Es que es maravilloso Cada zona de este juego es maravillosa Con su propia cancioncita Cada zona Cambiamos de zona Estamos en el bosque de setas gente Y tenemos una nueva canción Es que de verdad Es que estoy lleno de gloria Es que no puedo decirlo de otra manera Es que me pone muy feliz este juego La montaña Ahí arriba Montaña tormentosa Es peligrosa Vientos fuertes Estoy guardando este lugar por orden del mayor Pero es aburridísimo Bueno Practicar lleva tiempo Practicar que Bien mi sueño es ser actor famoso Quiero ser actor Hacer reír y llorar a la gente Pero es muy difícil No sé cómo expresar mis emociones Vale Tenemos que enseñarle a expresar sus emociones O traerle una seta y que se la coma Venga No me deja pasar Evidentemente Hasta que no cumpla su misión Así que para arriba ¡Dombie! Cuidado Cuidado con esos pinchos Me traen mal los recuerdos Vale ¿Tú qué eres? ¿Qué pasa contigo, Flor? Tenemos una flor roja Vale Flor roja más flor azul Voy a hacer un guardadito Que acabamos de llegar aquí Venga Llevamos 15 minutos de capítulo Y no guardado Cuidadito Cuidadito Botón Select Venga Voy a guardar en la ranura 1 Luego ya cuando compruebe Que el vídeo funciona Guardo en la ranura 2 Hay que hacerlo así gente Para no perder datos Para no perder mucho tiempo Venga Fuera Aquí Es que no recuerdo Hay flores rojas Eso seguro Mira Setas Pero hay flores azules aquí Es que no me acuerdo Y tenemos que mezclar una flor roja Con una flor azul A base de hostias Pues puede ser Hola Venga La risa Vamos a enseñarle a reír A este hombre Coño Ha salido otra vez Vale Ahora las flores hacen Uy me está poniendo nervioso Me voy a pirar Me voy a pirar Porque me va a emborrachar De risa El pavo Joder Ahora dándole al círculo No tenemos el boomerang Tenemos esto Con lo cual no podemos atacar Y eso es un problema Venga Vamos a descojonarnos Delante de este Ahí Ahí lo tenemos Venga señor Esa cara Esa expresión Es fabulosa Ahora veo Que es muy útil La mejor sonrisa Ahora tenemos que enseñarle a llorar Venga Mil puntitos No está mal Que por cierto Yo creo que ya ¿Cuántos puntos tenemos? 128.000 Yo creo que podemos ir a la zona de la tortuga Que había como una especie de caja de AP Que esos son como puntos de experiencia Algo así Y me dan cosillas también A ver tú Date calladita Que me vas a enervar Dios Con la flor A ver Pilla esto Vale Estamos llorando Ahora tenemos que enseñarle a llorar al pavo Venga gente Este juego es así Este juego va así Hay que ayudar a la peña A sus problemas Pero aún te falta algo ¿Qué cara puedo poner para expresar tristeza? Vale La tenemos La tenemos La tengo ya señor Mire Vaya Esa cara emana dolor Ya Si consigo llegar a dominar La cara alegre y triste Que acabas de hacer Sí Creo que necesito algo de práctica Gracias Creo que me has hecho Practica 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 Ahora voy a estar ocupado Joder Que mal leo en estos juegos La mejor mueca Venga ya me deja pasar Ventilate Oh casi se me olvida El mayor acaba de ir a la montaña Quería verte acerca de algo Debes ir enseguida El mayor eh A ver voy a Voy a colarme un poquito aquí No voy a No voy a entrar Voy a ver si es la montaña de Fénix Que yo creo que sí Pero voy a volver al bosque de setas Porque voy hoy A completar el bosque de setas Tío Necesito hacer reír y llorar A gente De hecho Mira El anciano Vale 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 La bolsa cerdo tormentosa Lo has notado Acabas de sentir el espíritu diabólico De la montaña Fénix Lo que prueba que la montaña Ha caído bajo un hechizo maligno Si vuelves a notarlo otra vez Significa Que el sitio donde estás Está hechizado Busca las bolsas cerdiablo En esos lugares La clave para encontrar Las bolsas cerdiablo Es buscar en lugares Que hayan caído bajo el hechizo Vale Hemos encontrado la montaña Fénix Que nos lo habían propuesto En otro capítulo Pero ahora tenemos muchas cosas Que hacer aquí ¿Anciano? Vale me va a decir lo mismo Fuera 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 Y fuera ¿Me lo puedo comer? No no puedo No puedo No me deja A ver esta puerta Nada Lo malo de reír y llorar Es que vas tú Vas tú caminando Y de repente Él hace solo esto De repente Sin darle a ningún botón Te puede entrar un problema Cuando vas a acercarte A una plataforma para saltar Y lo hace Te puedes caer Vale ¿Habéis visto? La canción de la montaña Fénix ¿Eh? Va cambiando Cada zona tiene su propia canción Y eso está muy bien gente Eso está muy bien Porque es que luego Todas se te quedan En el corazón Sobre todo la primera La de Tin 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 tien tin 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 cru Bueno esta también eh La de los enanos también Se te quedan todas en la cabeza No No que no tengo ataque No tengo ataque Ahí Muérete A ver No, no voy a guardar Debería curarme Hay una seta que te cura La risa y el lloro Porque si no vas así todo el rato Cuidado que esto va a saltar ahora Trate que te cita Trate que te cita Ábrete Ahí, fantástico Ahí te tengo Vale, además habéis comprobado Como al comer una seta u otra Como suben y bajan las plataformas Suben y bajan Sin parar Cuidado, cuidado, cuidado Vale, este cofre todavía no lo tenemos Voy a saltar por aquí Había un tipo de seta neutra Que me quitaba la risa y el lloro Porque me viene muy bien ahora ¡Urea! Hace raro que sí, que ya lo sé Vale, tenemos aquí dos cofres azules Hay que tenerlo muy en cuenta Venga, la risa me sube un poquito El nivel de la plataforma Y llegamos aquí arriba Datequito Tombi, por favor, eh Cuidado, eh Aquí lo tenemos ¡Aquí lo tenemos! Tenemos una seta neutra Que es esta seta blanca Es magnífica y fantástica Me la voy a coger Y me curo Seta curativa Ah, no, vale Me la tengo que comer, creo Aquí en el... Eh... No, pero me voy a comer una de tristeza Me voy a comer una de tristeza Y voy a ir a ver al enano ese Que había en el otro lado A ver, salta para acá ¡Cuidado! Cuidado, cuidado, cuidado Me voy a ir a verlo, eh ¿Cómo, cómo? ¿Cómo lo hacía yo? ¿Por aquí? Ah, por aquí Sí, sí, sí Voy a ir a ver al enano ese Que me decía No te sirve de nada llorar Voy a ver si me permite Pasar por esa zona Solo por comprobarlo, eh Si no me permite Pues me vuelvo aquí Y ya está Pero hay que comprobarlo Ahora que tengo una seta de lloro A ver si me deja La verdad que es muy sospechoso Que diga justo Llorar no te serviría de nada Cuando en este juego Tienes una seta que te hace llorar Tiene todo el sentido Venga, Tombi Deja llorar Arriba, arriba Y arriba Vamos, no Aquí se sube bien así Aquí, así ¡Ya, ya, ya, ya! Ahí, Tombi Tombi, arriba Muy bien Dios, qué máquina es Qué máquina es, Tombi, tío Venga, por aquí Quítate, bicho No tenemos arma Hay que tenerlo muy en cuenta Por favor A la plaza de caridad Que se iba por Aquí abajo Si mal no me equivoco Vale, esto no lo podemos abrir todavía A ver un momento Había una puerta aquí Pero creo que estaba arriba No, era aquí Era aquí, vale, vale Venga, voy a intentarlo, eh Voy a intentarlo Es muy sospechoso Yo creo que sí que va a funcionar Musiquita guapa, eh De los enanos Muy guapa, eh Decidme cuál es vuestra canción favorita Si conocéis el juego Vuestra canción favorita de Tombi A mí Yo creo que la del principio La de la ciudad La del principio, vamos A ver, por aquí Arriba Arriba Joder, no para de llorar El tío, no me deja saltar ¡Eh, eh, eh! Vamos No te pongas a llorar ahora Bueno, vale Te puedo dejar pasar Pero deja de llorar Vale Estaba claro que iba a pasar algo así El tobogán de hoja, eh A ver dónde nos lleva el tobogán de hoja, eh Vale Se va el enano Aquí hay una puerta Aquí tenemos Joder, no quería cogerlo, tío Se ha puesto a llorar Vale, hemos encontrado la tercera bola de cristal Ya podemos entregárselo a quien quiera que pertenezca Usamos el tobogán de hoja Venga, voy a usarlo Adelante A ver dónde me lleva el tobogán de hoja, eh Me llevará a la montaña de cénix posiblemente O a lo mejor me lleva al principio Mira qué guapo, tío, eh Cuidadito, eh Cuidadito con el tobogán de hoja, eh Que de hoja tiene poco Más bien parece un... Polvo azul He trincado polvo azul Alguien me pedirá polvo azul, sí Vale, al bosque de setas Cojonudo Que es donde yo quería venir Porque quiero investigar este sitio Quiero investigarlo Ahí tienes Quiero investigarlo bien A ver, el polvo azul Vale, cuidado con esos bichos, eh Estos bichos me suena que eran malignos y malvados Cuidado Cuidado, tombi Cuidado, tombisco Vale, voy a matar a flor Aquí, bien Vamos para allá Voy a comerme esto Cómetela Es que igual hace subir alguna... Vale, esta plataforma un poquito más arriba Está bien Cuidado A ver, aquí me hace llegar aquí, vale Pero para nada en este caso No pasa nada Vale, ya tenemos tres cofres azules aquí Ay, Dios Qué vértigo me ha dado No sabía dónde iba a caer No, tombi Tombi, que te mueres Que te mueres, tombi Que esta flor se asesina Vale, ¿dónde? Polvo azul Me decía mezclar una flor roja con una azul A ver, es que a lo mejor le puedo echar polvo azul a una flor Convertirla en la... Convertirla de roja Vale, eso supone un problema Evidentemente Try again Espero Que no me haga cargar toda la zona de nuevo A ver, ¿me da el polvo azul cogido? Es lo que me pregunto Vale, me lo da cogido Vale, vale Era una preocupación que tenía Y de hecho A ver, un momento Elemento Bola de cristal Me ha parecido leer Ah, no Tres bolas de cristal Vale, vale, vale Es que como no ponía el por tres Digo, joder ¿Qué pasa aquí? ¿Será posible? Venga, fuera ¿Por aquí puedo subir? Sí puedo Venga, voy a subir por aquí Hay un cofre aquí y demás Fantástico y maravilloso Me da alas de caridad Cuidado con estos Cuidado con estas medusas Fuera de aquí, payasa Qué asco me dais Qué asco dais Pero por Dios Pero por Dios ¿Qué había que hacer con ellas? Pues es que no me acuerdo Creo que había que hostiar una con otra Pero no era fácil A ver ¿Leí esto, Tombi? Prohibido el paso peligro Hay monstruos viviendo en este bosque Entrada prohibida Departamento de Medio Ambiente De Ciudad Baco Ciudad Baco, ¿eh? A la caza del monstruo A ver, voy a intentar Es que yo estoy seguro De que había que estampar A una con la otra A ver Ven aquí, hombre Ahí No, no, no Corre por esta Por esta No, no, no Venga, por esta Aquí te tengo ¿Dónde está la otra? Ahora A por ella Aquí Tú Es que salen huyendo bien, ¿eh? Salen huyendo a base de bien ¿Dónde está tu hermana? Dios Las quiero hostiar Es que hay que hostiarlas para algo No me acuerdo para qué Vale, esto me da premio esto Date quieta, hombre Date quieta Que te vayas Que quiero darle a esto Vale, ahora sí Estate quietecita Y tú También estate quietecita Estáos quietecitas No, no Me van a matar Me van a matar Venga, la he dejado ciega esta Venga, ahora sí Ahora sí, Tombi Dale Dios, es complicado, ¿eh? Es complicado Ahí Venga, por el monstruo este Dale Mierda, tío Estoy fallando todas Venga, una Venga, Tombi Hostialas Hostialas Dios, es que esquivan Que flipas, ¿eh? A ver Esto que me da 150.000 Vale, casi lo tengo No pasa nada Ven aquí Meduso Asqueroso Detengo Vale Fantástico Esto era lo que había que hacer No sé para qué Para nada Vale, todavía no sirve para nada esto A lo mejor Nunca sirve para nada Y me estoy yo equivocando Pero bueno A ver tú Que te quites de aquí Ya me estás poniendo Atacado de los nervios ¿Dónde está tú, bro? Ahí Venga, fuera Aquí Y aquí Y para abajo Vale, hemos llegado al final del bosque Este bosque hay que revisitarlo Evidentemente hay tres cofres azules Aunque voy a venir por aquí un poquito más A ver tú Espera Espera un momento Espera un momentito Eh, no Elemento Voy a echarle el polvo azul A ver si la puedo convertir en azul Y meterle una hostia contra una roja que hay justo ahí arriba Correcto Era esto lo que había que hacer Venga, una, dos y tres Vale Se ha convertido en flor azul Venga La tenemos Y como hay una roja aquí arriba He perdido el polvo azul Ahora necesito caer por el tobogán de hoja otra vez Para pillar polvo azul Joder, es que tú date cuenta Date cuenta Lo que puede hacer Darle a la primera Con respecto a no darle, tío En fin Es lo que hay A ver, voy a explorar un poquito aquí a la izquierda Si le llego a dar Esa misión estaba hecha ya, tío Estaba ya completada Ahora tengo que volver al tobogán de hoja Coger otra vez el polvo azul Volver aquí Poner azul a una flor Y después de poner azul a una flor Hostiarle con una flor roja Y ver qué pasa Lo tenía hecho ya ¡Hola! Ja, ja, ja Nos vemos de nuevo Este estaba en el estanque Es el que me tiró al agua Y me dijo que no sé nadar ¿Quieres dar una vuelta en mi barco? Vale, pero estoy muy ocupado Así que solo viaje de ida No, tío ¿Dónde me vas a dejar? Me va a dejar ¿Dónde me va a dejar el pavo este? A ver, creo que me llevaba A la mansión esa Que había al principio del juego Una mansión Creo que me lleva ahí Qué zona más bonita esta, eh Zona de playa Acantilado Buah La mansión del principio La ciudad de todo principio Creo que se llamaba Una mansión conocida Yo no la conozco La conozco porque la he visto En el primer capítulo No te vayas, amigo Jope, se ha ido ¿Y esto? ¿Esta puerta? Vale, por aquí no me deja Evidentemente solo hay una puerta Va adentro Que por cierto Al final del capítulo anterior Vimos como los enanos Salían en busca del ladrón Que se había escapado Decían Yo buscaré por aquí Tú busca por allí Algo así Entonces tenemos que ayudarles A encontrarlo ¡Mira! Mira lo que hay aquí en la mansión, eh Cuidado ¡Poño! Tesoros de la mansión Joder, me acaba de dar 20.000 Una gema de esas Tío, necesito ya Alguna llave más, eh Cago en 10 Hay muchos cofres Que me estoy dejando Por eso hay que hacer luego Backtracking Esto es un Metroidvania de manual Esto es un Metroid Tombi De manual, gente Porque tiene backtracking Hay que volver a zonas anteriores Para coger cosas Que nos hemos dejado Con un poder adecuado Eso es Metroidvania Vale, hemos vuelto al principio Una mansión conocida Correcto Resuelto Así se resuelven las cosas Vale, pues Poquito más Yo creo que por esta zona No podemos hacer mucho, eh Es una sensación que tengo Voy a bajar aquí Voy a venir por aquí No me dejan Vaya por Dios Vale, me suelta esto Justo Maravilloso Y a matar Vale, yo voy a coger Unas alas de la caridad Y voy a volar, tío Vale, ahora sí Estoy mucho más a gusto Más que nada Por ir de nuevo ¿De dónde tengo que ir? Al tobogán de hoja Venga, voy a hacer eso, tío Elemento Usar elemento Alas de la caridad Al bosque de setas Bosque de enanos Bosque de enanos Está un poco lejos, ¿no? Venga, bosque de setas Sí, creo que es lo que más cerca Me deja del tobogán de hoja Voy a volver al tobogán de hoja A pillar el polvo azul Y voy a intentar hacerlo de la flor, tío Porque es que ha sido cagada mía O sea, tenía que haber acertado esa hostia Porque estaban justo al lado Las dos flores Pero bueno, si fallas la hostia Pues te toca todo esto otra vez Te toca repetir todo el viaje Todo el camino Pero bueno Por aquí se va bastante rápido Así que lo vamos a hacer Aquí Aquí Aquí, Tombi Vamos Aquí Y para abajo Venga, muy bien Venga, de hecho Mira, voy a meter un cortecillo Voy a aparecer De nuevo Con el polvo azul Al lado de la flor Voy a intentarlo, gente Así que nos vemos en un minutito Dando un segundo Que lo voy a dejar hecho Aquí estamos De hecho Lo que voy a hacer es guardar Porque aquí Como no he guardado No me ha dejado hacer viaje rápido aquí Dejo partita guardadita En la montaña Fénix también debí guardar Pero bueno Está bastante cerca Del punto de guardado Del bosque de setas Tampoco me preocupa mucho Venga Guardamos aquí Muy bien Vamos a guardar Porque es que Así ya me desbloquea Puedo Cuando utilice las alas de caridad Me dejan venir aquí otra vez Así que fantástico Venga Al tobogán, eh Lo tenemos aquí al ladito O sea que tampoco Haber tardado dos minutos en llegar Que no es tanto, ¿sabes? Pero Quiero ganar tiempo de capítulo No quiero meter solo este viaje Porque además Sé que voy a fallar otra vez Sé que voy a fallar otra vez Y voy a tener que volver a por polvo azul O sea que no pasa nada Meteré un cortecillo Pillaré el polvo azul Y le metré una hostia Flor azul contra flor roja Eh, rojo Azul más rojo Yo creo que es morado, ¿no? Como el pelo de Tombi No, como el pantalón de Tombi En este caso Muy bien, Tombi Ahí, polvo azul ganado Fantástico Si me tirase otra vez Con el polvo azul cogido ¿Habría algo? No, no habría nada No habría nada, gente Hay que venir aquí A por el polvo azul cada vez Cada vez Vale, tenemos aquí una flor Que me la voy a saltar un momentito Porque Las flores vuelven a salir Vuelven a salir O sea que no me toquen los huevos Las flores Porque vuelven a salir Quédate ahí Quédate ahí Vale, se queda ahí Venga, a ver si vuelve a salir esta Vale, ahí tenemos Vale, me voy a por la otra Me resulta más Vaya, por Dios Me he tenido que comer una seta de llorar Ahora Espérate, espérate No, hombre, no, no Tombi Tombi, que te mueres Tombi, que te mueres Úsalo Elemento Que te mueres, Tombi Dios No lo voy a poder hacer No lo voy a poder hacer Usa el elemento polvo azul Con el lloro Me va a salir mal Porque me va a perturbar el lloro Venga Venga, venga, venga Mira, viene ¡No! Se ha caído la otra mierda Mierda, flora asquerosa Ahora tengo que buscar otra Se me ha caído la flor de arriba Cuando le iba a meter una hostia Con su hermana Tengo el polvo azul Espérate un momento Espérate un momento Que lo voy a tener, eh Tengo que volver a por el polvo azul, tío Y así cada vez Para hacer esto, tío Así cada vez Para hacer esto, de verdad Nos vemos en un minuto, gente Vale, lo tenemos, gente A ver ¿Hay alguna flor por aquí más cómoda? Esta Vale, genial Vale, pues es que creo que voy a No, porque esa se ha quedado ya atascada No, no, no Venga, venga Voy a hacerlo con esta Venga, quítate Quítate No te comas la seta de los huevos No te comas la seta, Tombi Aquí no hay una flor Tiene que haber No te caigas, por favor Por favor Qué pesadas Venga, a ver si vuelven a salir, tío A ver si vuelven a salir Porque es que Es que tienen que ser esas dos Por huevos Y por aquí no habrá Las medusas estas Asquerosas Necesito una seta curativa, tío A ver si es que hay unas flores aquí al principio Que también son útiles Venga ya, Tombi Deja llorar, hostia Por favor A ver por aquí Aquí al principio Y aquí al principio Para abajo Con el polvo azul Que tengo aquí Elemento A ver que lo quiero ver yo Polvo azul Perfecto Voy a meter guardadita aquí Es muy importante lo que voy a hacer ahora Ahí No con el cuadrado Bosque de setas guardar Sí, quiero guardar aquí Gente con el polvo azul Habéis visto, eh Mi técnica es para no tener que volver luego Guardo partidita Si veo que fallo Pues cargo Y ya está Y repito Porque es que no puede ser esto que he hecho, tío No puede ser 35 minutillos 35 minutillos de capítulo ¿He guardado? No lo sé, tío Voy a darle otra vez Guardando juego Es que no lo sé No lo he visto bien Llevamos dos horas, eh Un gameplay de... O sea, una partida de dos horas Dentro de Tombi, eh ¿Qué puede durar? ¿Cinco o seis horas? Pues más o menos Estate quieta Estate quieta Ahí un momento, hombre Estate ahí Vale, estas dos están demasiado alejadas No me convence la situación No me convence Fuera Me la cepillo Fuera ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hostia! Me vas a matar al final Joder, de verdad, tío Con las setas El bosque de setas Es que es... ¡Mira, mira! Están juntas Están juntas esas Están juntas Están juntas Dale, dale, dale ¡No, no! ¡Que me matan! No Cargar Cargar Aunque yo creo que yo iba a cargar directamente Pero bueno, cargo yo Cargo yo aquí Me cago la leche Vale, esas dos setas estaban muy juntas Creo que es ideal Creo que son perfectas Para hacer el reto de la flor Yo creo que esa... O sea, yo puedo tirarla hacia abajo también Puedo saltar Ponerme encima de una Y tirarla hacia abajo Y mezclarlas No lo sé, gente A ver Ahora no hay lloros Ahora Sí hay lloros Claro que hay lloros Digo, ahora no hay lloros Sí que hay lloros Claro que hay lloros ¿Cómo no va a haber lloros? Venga, aquí viene la otra Espera, espera, espera Quieta, quieta ahí Elemento Quieta ahí porque si trinco esta Está la otra ahí arriba muy expuesta Usa elemento, polvo azul Venga, eh Que esto hay que hacerlo ya, tío Esto no O sea, no podemos perder un año en esto Venga, ábrete, sésamo Ahí, bien Y a por esta ¡Vale, bien! Mira, manda una seta Rojo más azul Igual Gris Se ha convertido en Gris, Tombi Se ha convertido en Ultra Instinto, Tombi Que te vas a caer al precipicio ¡Tombi! ¡Pero Tombi! Pero Tombi ¿Qué te ha pasado, hijo? ¿Qué te ha pasado, Tombi? Me tengo que ir de aquí Me quiero ir de aquí Quiero irme Me ha dado miedo Me ha dado miedo Dale aquí Bosque de setas ¿Guardar? Sí, voy a guardar Voy a guardar Con esa misión hecha Vamos, que sí, guardo No sé por qué se ha puesto Gris Pero yo creo Que esa seta que me han dado Es para curarme Automáticamente Sin necesidad de una seta curativa Me refiero A ver Un momento No, aquí Evento Voy a ver quién me lo pedía Eso de rojo más azul Bolsa No sé nadar La fuente rota ¿Qué es esto? Perdido y hallado Vale, no Está resuelta ya, ¿eh? Rojo más azul A ver Pon los dos juntos Y verás Lo nunca he visto Vale, pues no es lo que me esperaba No me esperaba quedarme Gris La verdad Tombi, ¿qué te ha pasado? Dios, viene por mí la flor A ver Voy a utilizar esa seta A ver qué pasa Un momento, ¿eh? Usar elementos Seta curativa No, pero ¿Qué me han dado? ¿Pero qué me han dado? Pero si es que me han dado Que me han dejado aquí Hecho una mierda Me han dejado hecho una mierda Aquí de color gris Me han dejado gris Toma, payaso Que te pires de aquí Fuera Fuera, abajo Abajo Ahí Vale, me tengo que pirar de aquí, ¿eh? Gente, es importante Me tengo que ir Me tengo que ir de aquí Eh Nah, tío Tengo 15 vidas No voy a cargar ahora partida Me cago en la leche Perdemos una vida Y ya está Que es como hay que hacer las cosas Vale, he vuelto a mi color, ¿eh? Estaba preocupado, la verdad Evento Voy a ver que me lo den hecho, tío Que no me fío ya ¿Dónde está rojo más azul? Rojo más azul Ahí, hecho Vale, joder ¿Y ahora qué cojones tengo que hacer? ¿Qué cojones tengo que hacer? Estoy perdido ya A la montaña del Fénix Por aquí A la montaña del Fénix Pues a lo mejor hay que ir a la montaña ya A ver, voy a mirar un momento, ¿eh? Voy a mirar un momento Porque a mí hay una cosa que me suena Que tengo todavía que completar Y no la estamos completando, tío No quiero decir nada, ¿eh? Pero Vale, aquí hay puntito de guardadito Por aquí cerca Aquí, correcto Esta zona es peligrosa Porque está llena de viento Imagínate una zona de plataformas Llena de viento O sea, tiene que ser la hostia Eh, ah, que estoy empapado Te lo dije Sí, sí Da igual Ahora tenías que ir a la jungla, ¿no? Bien, he oído que el pájaro gigante De la montaña puede llevarte allí El Fénix Hace mucho que se le conoce como El maestro de los cielos El maestro de los cielos Un pájaro que me va a llevar a la jungla Cuidadito con eso, ¿eh? Achís Me parece que me estoy constipando Vale, estos son una especie de vaqueros Eh, espérame ¿Por qué tanta prisa? Espera Confía en mí Debes bajar cuanto antes de la montaña Vale Tengo que hacer la montaña Fénix, tío La montaña tormentosa Hay un pájaro que me lleva a la jungla La jungla es interesante Pero no sé Tengo una sensación de que me estoy De que estoy haciendo algo Que me estoy dejando Eso te va a pasar en este juego Constantemente, gente Porque esto es así Esto es así Este juego Tienes tantas misiones que hacer Que se te olvidan A ver, voy a mirar un momento, ¿eh? Evento Eh, pulsera del abuelo Evidentemente esta es la misión principal La bolsa cerdo tormentosa Busca la bolsa del cerdo tormentoso Maestro de los cielos Busca al Fénix en la montaña tormentosa No sé nadar No sé nadar Esto no sé quién me lo da El bosque de las cien flores Sella los poderes del cerdiablo En la bolsa En el bosque de las cien flores Hay que volver a la zona de las setas Cuando tengamos la bolsa Debe haber un cerdiablo ahí Lo veremos La gran huida El ladrón intenta escapar No sé dónde está el ladrón Lucha contra el monstruo del bosque de setas Una seta que te puede hacer reír o llorar Pero... Pero y esto Revive las estatuas Al escondite Al escondite con Jan Mariposas, ojo hay que coger más ¿Qué es esto? Se ha ocultado algo Vale, pero esto La seta misteriosa Que te puede hacer reír o llorar No tengo esa seta Es la que me han dado, ¿no? Al mezclar Los colores No No tengo esa seta Vale, me resulta un poco raro, ¿eh? Me resulta un poco raro Porque juraría que hay una seta Digamos que te hace No, hombre, no Que te hace reír o llorar De forma De forma que cuando te comes una Ríes Y cuando te comes otra Lloras Esta zona es una putada Y hay que pasársela así, tío Hay que pasársela así tal cual, ¿eh? Venga, vamos A por ello A por ello, gente Paso, estamos aquí Toma Cómete un cerdo No se lo come A ver, quiero darle a esto Bien Cuidado, Tombi Que viene a por ti Vale, estoy a tope de vida La verdad Joder, es que he tenido que fallar Mátalo Mata el cerdo Mata al gorrino Mata al gorrinonte A ver, a por este Mátalo ahí Bien Vale, cuidado con este sitio Es peligroso, ¿eh? Fuera de fin Este sitio es muy hostil, gente Demasiado Para mi gusto Hay pequeños huevitos Que nos comen ahí Me cago en diez Que nos quieren comer No, hombre Déjame, hombre Pero bueno, Charles ¿Qué te pasa? Déjame, déjame Que quiero coger esto Joder Que quiero coger esto Dios Dios, esta zona Esta zona es peligrosa A ver Tengo que pillar a Charles ¡Lo pillé! Bien Gracias Este sitio es horrible El viento me atrapó Y me trajo hasta aquí No sé qué habría hecho Si no hubiera desaparecido Oh, no Se me han roto los pantalones Así no puedo ir a ningún sitio Y si me ve alguien Menudo corte Tenía otro par de pantalones Pero los he perdido con el viento Tienes que encontrarlos Vale El pantalón de Charles Hay que pillar el pantalón de Charles Gente, es muy importante Es muy importante A ver Voy a venir aquí un momento Y esto Y esto Vale Se quedan como Como naranjas, tío Eran amarillos Y se quedan como Como anaranjados Lo habéis visto, ¿verdad? Eso creo que es una misión también Venga Tengo que encontrar el pantalón de Charlie A ver Cuidado que este cerdo va a salir también Venga No te lo pienses Ahí te tengo Vamos, payaso Ahí tienes Es que me van a tocar los huevos Y no quiero, ¿sabes? Arriba Bien, tombi A ver Mira, un cofre Fantástico ¿Esto qué es? ¿Esto es una fruta? ¿Una tartera ganada? ¿Alguien me va a pedir una tartera En un futuro? Vale No, no puedo No puedo No me deja Esa criatura Plataforma Saltimbanky No me deja en paz Que quiero probar aquí Que quiero probar aquí una cosa Hombre Me voy pa'lante, gente Me voy pa'lante Porque es que al final Me voy a caer a los huevitos A los huevitos Ñaca-ñaca Los vamos a llamar Llevamos 43 minutos, eh Estoy por guardar partidita Ya lo voy diciendo Vale, 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 vale Estabas aquí escondido, eh Ven aquí, cocodrilillo Cocodrilillo azul Fuera Vale, cuidado, eh Cuidado con estos pibos Con estas plantas Son peligrosas Me mandan lejos Me mandan Me mandan lejos Vale He recuperado vida No está mal Eh, de hecho No sé ni si me quita vida La verdad No me he fijado bien Ay, cuidado Mata Mata, tumbi Mata, tumbi Quítatelos de encima Venga, a por él Cocodrilito, cocodrilón Fuera Vale, guerea No, no Vuelven a salir Fuera, 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 fuera Necesito guardar Creo que había un punto de guardado A mitad de la montaña Si no me equivoco Necesito llegar Cuidado, tumbi Dios Dios, que me van a acabar Van a acabar con mi vida Quítate, Bowser Falso, asqueroso Ven aquí Ahí te tengo Ahí, a la mierda No, déjame ¿Quieres dejar en paz un poquito? Ven aquí, cocodrilillo Que te veía que ven Como falles Como falles Joder, tío Joder Joder, esta zona del viento Esta zona de los vientos Elíseos estos Venga, venga Cocodrilillo Agárrate Venga, por él A por él Joder, pues que pesados La madre que los va a parir Entre ellos Y que hay una plataforma aquí Que no me deja cogerlos Dios Pero me queréis dejar un poquito Por favor Han vuelto Han vuelto Me piro No, el viento me ha impedido esquivarlos Me quiero ir Me quiero ir Joder Pero joder Pero habéis visto este sitio Habéis visto este sitio Del mal Este sitio Es una mierda De sitio Pero será posible, tío ¿Me queréis dejar en paz? Es que me vais a matar al final Me vais a matar Fuera ya Fuera ya Que quiero llegar aquí Hostis ¿Tú qué? ¿Qué haces? Aquí excavando ¿Qué haces? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué quiero hablar contigo? ¿Qué quieres? Ahora estoy ocupado ¿Qué hago? ¿No lo ves? Estoy excavando un túnel No es por dármelas Pero nadie cava tan bien como yo Vale, tenemos aquí a un excavador El minero más famoso del mundo Eh... Oh, déjalo ya Si seguís mirándome con tanta admiración Voy a ponerme colorado Bueno, cuando termine este túnel Cavaré otro por ahí en algún lado Pásate a verme Vale, este nos va a hacer Nos va a comunicar zona seguramente A ver Venga Hostia, mira, 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 mira Vale ¿Aquí cómo entramos? ¿Cómo entramos aquí? Con una sonrisa, gente Hay que venir aquí sonriendo Vale, no voy a saltar para allá Porque me van a comer Hay que venir sonriendo Es muy importante eso, eh Danger Cuando calme el viento Cuando calme el viento Podremos entrar por aquí Ahora es imposible Porque nos empuja el viento A ver, que aquí hay vida Y necesito vida, la verdad Sáltatelo Sáltatelo, Tombi, por favor Sáltatelo Bien Cuidado con los pinchitos ¿Esto qué es? Y hierbas curativas ¿Me puedo curar? Joder Dios Me pones nervioso Cocodrilito, cocodrilón Ven aquí ¡No, no, 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 no! No, 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 me va a matar Me queda uno de vida Me queda uno de vida Necesito guardar No, no me van a dejar irme No me van a dejar irme De verdad De verdad Vale, me saca aquí Vale, vale, vale Fantástico No, pero me quita vida Y me mata Pues ya está Poder De una a otra ¿Dónde me llevas ahora? ¿Dónde me llevas, hija de mil perras? Me llevan al principio del juego Joder Qué pesadilla Qué pesadilla Otra vez con los pinchos esos ahí Gente Esta zona Esta zona es Como estáis pudiendo comprobar Totalmente lamentable Totalmente lamentable Vamos, arriba Arriba Salta Bien Venga, tengo que saltarme estas Salta Bien, Tombi, bien Venga Puntito de guardado ¿Dónde está, tío? Aquí no, Tombi No es que lo diga yo No es que lo diga yo Es que esta zona Está hecha por y para enfermos, tío Por y para enfermos, tío Y quiero guardar partidas Si es que quiero guardar No me dejan guardar nunca En este juego No me dejan, tío A ver, quita Quítate Joder, es que Joder, macho De verdad Como me manipula aquí todo Venga Mira, hay un cofre arriba No puedo subir aquí No me dejas A ver, voy a intentar Aquí Vale, vale He caído aquí Sube, 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 sube Tombi Entra Entra, Tombi, por favor No sé dónde me lleva Pero necesito entrar Vale, me lleva aquí Vale, vale Fantástico Mira, un cofre Un cofre No, era falso Era falso A ver, aquí Esta zona Esta zona es insufrible, tío De verdad lo digo El bosque La montaña de Fénix Esta es insufrible, tío Es insufrible Pero totalmente Con los vientos estos Dios ¿Te imaginas cuando no haya vientos En esta zona? Pues no me lo puedo imaginar No me lo puedo imaginar Seré tan feliz En ese momento A ver si puedo Asaltar una plataformita Aquí, hombre Venga, la siguiente Cuidado que encima Me tiran cosas Venga, vamos Vamos, vamos Vamos Joder Venga, salta, Tombi Dios Dios Con los vientos Todos los juegos antiguos Tienen zonas asquerosas, tío Todos Todos Y esta es la de Tombi Esta es la de Tombi Está claro Venga, por aquí Venga, un poquito salto Sutil aquí Vale, ya no me das la frutita, eh Maldito seas Venga, cuidado, eh Cuidado, cuidado Salta, Tombi Bien Vale, ya está Ya me noto un poquito más a salvo aquí ¿Por qué? Porque hay montaña Mira al Fénix Lo tenemos Por él Hola, señor vaquero ¿Quieres ver al Fénix? ¿Estás intentando llegar a la jungla? Olvídalo He oído historias del Fénix Llevando gente a la jungla Pero eso era cuando era joven y fuerte Ahora debido a las tormentas Está débil Y no puede ni alimentarse ¿Quién sabe dónde acabarás? Vale Le tengo que dar las plantas curativas Esas, ¿no? ¿Pero por qué te subes? Buah Me encantan estas cinemáticas Tío, me vuelven loco Me vuelve loco este juego de Tombi, gente Voy a hacer capítulos de 50 minutos Porque es que al final se me ha ido la olla ya Vale, está claro que el Fénix estaba malito Me ha soltado en cualquier parte del mundo No hemos llegado al destino No hemos llegado al destino Y ahora voy a tener que volver a recorrer toda la montaña La bolsa cerdo ratón Oye tú, no eres de por aquí, ¿verdad? Bienvenido a Ciudad Baco Esto es Ciudad Baco, gente Me has asustado De repente has caído del cielo Pues gente, voy a guardar partidita Y vamos a dejar aquí de momento Este capitulito En Ciudad Baco Una nueva zona de este jueguito Ahora podríamos hacer viaje rápido de nuevo Con las alas de caridad también A la montaña y volver La montaña tormentosa la voy a tener que volver a hacer Porque el Fénix está malito Y tenemos que curarlo, gente Yo creía que se curaba con las plantas esas Pero bueno, parece ser que no Así que tendremos que averiguar cómo hacerlo, gente No sé, pues esto es otra nueva zona Como podéis comprobar Es una ciudad que también tiene pues este Este tipo de perspectiva como la aldea de los enanos Digamos que quizá las aldeas y las ciudades en este juego Tienen esta perspectiva Me da un rollito Final Fantasy Así que gente, la exploraremos en el siguiente capitulito Aquí vemos que hay gente ya bloqueando el camino Aquí vemos que hay un camino Vemos que hay todavía muchas cosas por hacer aquí Hay sitios donde podemos entrar Lo averiguaremos Qué pasa aquí en el siguiente capitulito, gente Dale like al vídeo si te ha gustado Suscríbete al canal Ayudas mucho con eso, gente Sobre todo con los like a los vídeos Dale like a todos los que puedas Porque haces crecer un poquito al canal Suscribiéndote, pues nada Simplemente para que estés aquí conmigo Pues un ratito al día Una horita del día Gente disfrutando de videojueguitos tan grandes Como Tombi Como Alien Isolation Como Marvel's Spider-Man Como Resident Evil God of War Detroit Beacon Human No sé gente, tenemos muchos juegos aquí Tenemos Sleeping Dogs también Que es un juegazo de tres pares de cojones Cuidadito con Sleeping Dogs, eh Pues tenemos la serie en listas Te la puedes ver porque fue muy divertido jugarlo, gente Yo quiero que estéis aquí un ratito conmigo, gente Desconectad del trabajo Desconectad de los estudios Y simplemente sentaos con una manzanita, con una naranjita, con una mandarinita Y merendamos y estamos aquí juntos un ratito, gente Pues disfrutando de videojueguitos, gente Nos vemos en el siguiente capitulito del grande y legendario Tombi Tomba Muchas gracias Y un saludo A todo el mundo